Música 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 Viva el parado del principio Vamos a pasar a Viva los jugadores que nos ponen En la patrilla Viva elástico Viva elástico Viva elástico Viva elástico El Jair Nilo. El Jair Nilo. El Jair Nilo. El Jair Nilo. Pasamos al Jair Nilo. El 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 Jair Nilo. Bueno, pues pasamos a presentar 4, Chicanos, con el 5, Manu, 6, Antonio Muñoz, 7, Juan Antonio, Juan Socorro, 9, Francisco Javier, 10, Antonio Ruiz, 11, Javier García, 13, Javier García, 15, Javier García, 15, Rafa, el 22, Mario, el 3, Mariano Martínez, David, Manuel Villones, Francisco Miguel Cobo, Gonzalo Rodiano, Jesús Leal, Sergio Martínez, Anichol López, Juan Colomino, Montenegui Silva, Javier García, anicholera, elegeror de Siquico, Mercático Hernández, Juan An 세, adv conquestal noits, Rodrigo Hernández, al 6, y a día a día, ¡Aplausos! . . . . 4, Elena Campo. 5, Laura. 6, José Campo. 7, Maite. 8, Lorenza. 9, Gita. 9, Gain. 10, Gain. 11, Alvarada. 12, Garzabel. En el 3 que cumple, la nominación García. y con el quiche, Solé Esperanza. 12, Garzabel. 12, Garzabel. 12, Garzabel. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gabriel Sante! ¡Gabriel Sánchez! ¡Gabriel Sánchez! ¡Gracias! ¡Pero Navarro! ¡Gilata! ¡Antonio Lea! ¡Guilas Uribe! Juan Carlos Villar ¡Guaule Martel acronymo! El segundo premio y Pintain ¡Agrabao Montero Llero! Dos, Juan Carlos Zarago ¡Cuatro, Juan José Lobrillo! Cinco, Alejandro Padilla Seis, tres, uno Siete, Patrón Valorado Ocho, María Mariano Seis, diez, uno Seis, Luis Puzo Ocho, Juan Pizzo Ocho, Alian Martínez Ocho, Anael Calder Ocho, Juan Jesús Dora Ocho, Daniel Puzo Ocho, Luis Puzo Ocho, Luis Puzo Ocho, Mariano Paule Ocho, Luis Puzo 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 ¡Suscríbete!